Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos al pequeño programa. Primero que nada, por favor, aplaudan cariñosa, estruendosamente, como él merece, al maestro Manoy Campos. Basta. ¿Qué hay, Chino? Ahí, hermano, todo bien, chévere. Yo creo que ya dentro de pocos días vamos a llegar a hacer el programa La Mauta, hermano, porque hay mucho público que se ha quedado afuera. Sí, sí. Nunca vino tanto público como esta noche, ¿verdad? Y la mayoría, el 90% grupo femenino. Lo más importante, nunca vino un público tan bello como el de esta noche. Tan bello y tan selecto, está bien. Y no sé si han venido por nosotros o por un grupo que se ha presentado. Han venido ellas, ellas, son mayoritariamente mujeres, adolescentes, púberes, las que han venido esta noche. Ellas, ellas no han venido... ¿Qué hago con eso? No han venido a ver a Locomía, ni, obviamente, a mí, sino al maestro Campos. ¡Ah, caramba! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué bonito abanico! Ah, falta aire. Bueno, ¿tú sabes quiénes son? Ah, tenemos que hablar un par de cosas antes porque los chicos están cambiándose. Bueno, cuéntame tu fin de semana. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Ha cambiado radicalmente tu vida? ¿Ha pasado algún hecho importante, Manuel? Trabajando. Tú sabes que yo no paro de trabajar siempre con el órgano para arriba y para abajo. Como es el lugar donde esté la chamba, ahí estoy. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los amigos de Breña. Los han atendido muy bien. Gracias. Igualmente a la familia Mori. Bueno, y a muchos, muchos amigos, muchas amigas. Si mencionar el nombre de todos, imagínate. ¿Qué tipo de trabajo desempeñadas tú en Breña? Siempre tocando el órgano. A veces toco el órgano en la iglesia, a veces amenizo matines, fiestas infantiles, show artísticos, de todo un poco, Jaime. Aparentemente hay algún tipo de mensaje secreto del cual yo no debo participar. Yo quería decir dos palabras. Esta mañana estaba leyendo el diario El Comercio y me encontré en la revista TVMás con un artículo muy cariñoso y muy generoso escrito por Ricardo Blumen. Quería decirle gracias a Ricardo. Y quería decirle que yo también lo quiero mucho. Y Ricardo está en Chiclayo con Diego Berti y con Lucho Peirano. Están poniendo Yepeto ahí. O sea, que si este programa se ve en Chiclayo, cosa que dudo. Y si alguien quiere el teatro... ¿Ah? ¿Qué es esto? Vayan a ver Yepeto que está en Chiclayo y después se va a piura. Pero gracias Ricardo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un aplauso para Ricardo Blumen. Ajá. Ok. Me acaban de comunicar que estoy despedido. Buenas noches. El maestro Cam se queda con el choral. Bueno, Locomía. ¿Qué saben ustedes de Locomía? Estoy hablando con el público. ¿El público me ha escuchado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicas, de Locomía? Porque yo recién... Bueno, creo que es una respuesta lo bastante elocuente como para obviar esta... ...esta diálogo, esta plática, esta variable conversación que estamos teniendo. Está de más. Está totalmente de más esta noche, ¿verdad? Lo sabe, ya. O sea que me voy a abanicar primero y luego voy a presentar a todos juntos los cuatro integrantes del grupo Locomía. Adelante, por favor, chicas. Gracias. El grupo Locomía vino, el grupo Locomía olió este canal, olió los pasillos de este canal y el grupo Locomía huyó despavorido. ¿Por qué los pasillos de este canal, como todo el mundo sabe, no huelen precisamente a rosas? Hay ratas, hay pericotes, hay insectos en este canal. Hay de todos, la gente no sabe porque si no corren, ahorita. Tenga mucho cuidado, por favor, y no haga mucho ruido, que cualquier ruido puede ser fatal para esta entrevista. ¿Por qué no hablamos un poco de Locomía? Ellos son cuatro muchachos. Cuatro muchachos. Cuatro varones. Varones. Que responden al nombre de... Juan... ¿Quieres que te diga el nombre? A ver, a ver, dale. Juan Antonio. Manuel. Juan Antonio, Manuel, dos, bien. Mauri y Elías, el grupo Magneto. Ahora, ¿tú dirías que Locomía es un grupo que tiene algún tipo de afinidad, de semejanza musical con el grupo Magneto? ¿Es un grupo inferior, es un grupo superior? ¿Qué tipo de comparación harías tú, Manuel? Bueno, creo que es un grupo inferior numéricamente a Magneto. Claro, Magneto... ¿Magneto cuántos son? Cinco. Pero la música de Magneto es muy distinta de esta, ¿verdad? Es rock, de todas maneras, tiene que ver, pero este es algo muy, digamos, con bastante extravagancia, algo fuera de lo común. ¿Qué es lo que más te gusta del grupo Locomía? El abanico. El abanico multicolor. Multicolor de colores. Ahora, ellos se abanican de una manera particularmente... Se echan el aire por todos lados, tú sabes que cuando hace calor por donde venga. Ellos son españoles, claro. Bueno, te faltaban dos nombres. Dijiste Juan Antonio, dijiste Manuel, pero... El otro es... Carlos. Francis. Y Frances. Frances y Carlos. Es catalán este, ¿no? Hay uno que no es catalán. ¿Cuál? Frances, debe ser catalán, ¿no? Frances es catalán. El que no lo es, es Carlos. Cuando estén cambiados me avisan, ¿ah? ¿Ok? ¿No quieres abaricarte tú mientras tanto, Chino? ¿Qué te parece? ¿Cuánta gente habrá en el estudio esta noche? Bastante, por lo menos... Son miles de personas, ¿no? Son más de cinco años. Abanígate un poco, por favor. Jaime. ¿Qué dice el pulso? ¡Saúl! La gente piensa mal, ¿no? Es que a veces hay bastante nerviosismo a la hora de escribir, pulsar... ¡Ahí está! ¡Uy! Muy bien. Después de este... Que no se confunda, no se confunda el Grupo Lo Comía, que esos salarios son para mí. Son para mí. Bueno, vamos a recibir con cariño y con hospitalidad a los cuatro muchachos del Grupo Lo Comía. Un aplauso para ellos, por favor. Hola, adelante. Hola, ese es Jaime. Encantado, gracias por venir. Hola, ese es Jaime. Muchas gracias por venir. Pónganse cómodos. Hola, Jaime. Mucho gusto y muchas gracias por venir. Hola. Hola, Jaime. Encantado. Pónganse cómodos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se han cambiado o han venido así? No, no, no. ¿Se escuchan bien? ¿Mejor se callan un ratito? ¿Y escuchan ustedes mejor también? ¿Y por qué se cambian y por qué se visten igual todos? ¿Es una práctica común en el grupo? ¿Siempre van vestidos igual a la tele? No, yo creo que es la primera vez que se han visto siempre vestidos iguales. No me digas. ¿Y por qué han tomado esta decisión histórica? No, sobre todo porque ahora vamos a hacer un tema, a cantar al final. Ah, es porque, claro. Y este es el vestuario de ese tema. ¿Y cómo se llama el tema este que van a cantar después? Lo Comox. Que es el tema más popular del grupo, ¿verdad? Depende. Depende. Es el, digamos, el primer single y el segundo del EPI. Ajá. Ahora, ¿por qué no se presentan? ¿Les molestaría presentarse de manera que nos vamos conociendo mejor? Bien. Yo soy Juan Antonio. ¿Y tú eres, qué edad tienes, Juan Antonio? 21. 21 apenas, ¿ah? ¿Y de qué parte de España eres tú? De Barcelona. ¿Y tú eres? Carlos. Yo soy de Tenerife, tengo 24. Tenerife, para información de nosotros que somos sumamente ignorantes, exactamente dónde quedas. Carlos. Son las Islas Canarias y quedan, bueno, geográficamente al lado de África. Ajá. Enfrente del Sahara. Ajá. Y también tengo 21 años. Ajá. O sea, ¿quién es el Carlos? ¿Es el mayor del grupo? ¿De vos? No, sí. Yo soy el mayor, tengo 24 también y me llamo Manolo. Manolo, Manolo, Manolo. ¿Manuel o Manolo? ¿Manuel te dice Manolo? Es lo mismo, Manolo. Ahora, la gran pregunta es cómo se conocieron ustedes, ustedes eran amigos antes de haber formado el grupo, ¿el grupo tiene dos años? ¿Es correcto eso? No. ¿No? ¿Cuántos años tiene el grupo? Bueno, el grupo tiene, pues, siete u ocho años. Ah, ¿tanto como eso? Sí, lo que pasa es que solo estaba Manolo y Javier, que digamos es el creador del grupo. Entonces ellos se conocieron en Barcelona, se fueron a Ibiza, ya empezaron pues diseñando ropa y bailando en discotecas. Ajá. Y ya luego todos los demás, pues, nos conocimos allí de vacaciones, fuimos de vacaciones, nos gustó la idea, nos unimos y cada uno, digamos, tenía sus inquietudes. Bueno, ¿juntos de vacaciones ustedes? No, no, no. ¿No los conocíamos? ¿No? Cada uno llegó por su cuenta. Sí. ¿Y tú fuiste entonces el, digamos, el pionero, el origen del grupo? Javier, así es. Fuimos los que, digamos, empezamos con la historia de Locomía, con la moda, el baile. ¿Por qué Locomía? ¿Quién tuvo la idea? ¿Del nombre? Ajá. Pues entre nosotros dos buscando un nombre no nos decidíamos por ninguno y en aquel entonces en Barcelona la gente pues decía que donde iban dos personas así vestidas por la calle, que sí estábamos locas, locos, perdón, locos y nada, entonces decidimos, como era una locura muy nuestra, decidimos ponerle Locomía. ¿Y qué fue de tu amigo con quien formaste el grupo? ¿Qué fue de él? Pues Javier sí con nosotros. Javier. Yo lo sustituí hace un año y medio en el escenario y ya los conocía de antes, pero le dejamos detrás trabajando en moda, que es lo que él sentía. Ajá. ¿Él ya no estaba cómodo, él quería retirarse o tú tuviste un entredicho y...? Sí, él de hecho creó junto con Manolo la imagen del grupo, o sea, lo que él sentía de verdad era la imagen del grupo. Quizá nosotros yéndonos incorporando al grupo incorporamos cosas nuevas y la última que incorporamos fue la música. Ajá. Yo de hecho sentía más estar en el escenario que no detrás creando moda, ¿no? Y por eso hicimos el cambio. Ajá. ¿Y ustedes como que se sienten muy locos? ¿Ustedes creen que son locos, excéntricos, diferentes? Sí, no, no, no parecen, digo. No, no, es que no son locos. ¿Cómo se sienten y cómo son? Pues, como cualquier otra persona que desarrolla su trabajo, ¿no? Yo creo que, bueno, uno tiene otro trabajo, nosotros tenemos el de, digamos, el de cantar, pero bueno, como todo el mundo se levanta, vamos a las nueve de la mañana, vamos a hacer nuestras cosas, comemos, dormimos, como todo el mundo. ¿Se levantan todos a las nueve de la mañana? Depende, si tenemos ensayo a las nueve, a las nueve, si tenemos a las diez, a las diez. Si tenemos un viaje, no tenemos nuevo, entonces tenemos que acostarnos, nos acostamos. Ajá. Lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, esta mañana, ¿qué horas se han levantado? Ah, a las siete. A las siete, a las ocho y media, yo. Yo a las nueve. A las nueve. ¿Quién, quién? ¿Tú te levantas más temprano o tú eres el más madrugador? Solo dormir, ¿qué menos? Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Tienes insomnio o tienes alguna preocupación grave? No, debe ser cosa de la constitución, no sé, con pocas horas de... Dormes poco. Dormo poco y, bueno, me levanté para hacer un poco de deporte, ejercicio y... ¿Qué tipo de deporte? Sí, pues cualquier, me hago de footing, lo que tengo más a mano, ahora sí, en los hoteles, pues si hay un pequeño gimnasio, hago algo de deporte. ¿Esta mañana hiciste algo de deporte o saliste a comer? Sí, sí, bicicleta y un poco de pesas. ¿Pero parada la bicicleta o saliste a la bicicleta? Parada, parada, parada. Sí, parada. ¿Y quién es el más, la personalidad más fuerte del grupo? ¿Quién toma las decisiones cuando hay algún tipo de duda general? ¿Hay alguien que es, digamos, el líder del grupo? No. ¿No? No hacemos todo en equipo. Nosotros desde un principio trabajamos en todas las decisiones que afectan al grupo en equipo, tanto vestuario, música, danza, lo que sea. Por ejemplo, ¿quién tomó la decisión de este vestuario en particular? ¿A quién se le ocurrió la ropa que están ustedes vistiendo hoy? Pues si ahora te lo preguntan, no me acuerdo. No me acuerdo. Imagino que la idea básica despartiría de uno, de los que no apoyarían, pero ahora mismo no me acuerdo. Ajá. ¿Y cambian mucho a ropa? Sí. ¿Cada canción tiene una ropa determinada? Sí, para televisión sí. Luego, digamos, en un concierto no, porque no puedes estar cambiando para cada canción de traje, ¿no? Claro. Pero en televisión sí, sí. Nos da la oportunidad de cambiarnos, sí. ¿Y estos trajes han sido diseñados a la medida de ustedes, especialmente para Logomía? Sí. ¿De ustedes cuatro, quiénes son diseñadores? Profesionalmente, digamos, con título ninguno. ¿Quiénes trabajaban? ¿Trabajan cómo? En funciones los cuatro nos encargamos de diseño de vestuario. Pero bueno, que no tenemos un título de diseñador. Ahora, ¿ustedes dirían que el éxito de Logomía tiene mucho que ver con la ropa, con los abanicos, con los zapatos? ¿Son zapatos lo que ustedes usan? Sí. Sí. Diferente, pero sí. ¿Son botas? Sí. ¿Zapatos, botas? ¿En realidad qué son? Pues mira, si es hasta aquí es un zapato y si es hasta aquí es una bota. ¿Y por qué son tan puntiagudas las botas o los zapatos? ¿Eso cumple alguna finalidad específica? Eso quizás nació junto con la imagen inicial del grupo, el abanico, el zapato de punta y la hombrera, quizás sea lo más característico en la primera, quizás la primera aparición de Logomía. Y bueno, fue una adaptación de un zapato medieval veneciano que nosotros vimos en un museo de moda y bueno, la adaptamos a nuestro vestuario. Claro, claro. Ahora, ¿es incómodo usarlos, vestirlos, bailar con esos zapatos? No, es acostumbrarse. Es acostumbrarse. ¿Pero toma su tiempo acostumbrarse? No. ¿Es una cosa trabajosa? No, yo por ejemplo, a mí me dieron, o sea, me vistí, la primera vez que, digamos, que empecé con Logomía, me pusieron la ropa, me di los abanicos y ya bailaba, o sea, directamente. Entonces, ¿a acostumbrarse o...? ¿Ya estaba tocando, Logomía, ya era un grupo? No, 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 musicalmente no, todavía no. Todavía no. Cuando solo bailábamos. ¿Y ninguno de ustedes, eh... Estás aburrido un poco tú, ¿no? No, no, no. ¿Quieres algo? No, estoy bien, estoy bien. ¿Ninguno de ustedes se ha tropezado, se ha enredado con los zapatos alguna vez en pleno baile? Sí, sí. ¿A quién le ha pasado eso? A todos, ¿no? A todos alguna vez. ¿Y alguien se ha ido de bruces? ¿Alguien se ha caído? El más espectacular fue el mío. ¿Cómo fue eso? Pues sí, imagínate. Esto es un escenario, ¿no? ¿Ya? Aquí está las escaleras. Y subí por aquí y crucé todo el escenario a cuatro partes así, como que me caí, no me caí. Finalmente me caí encima de Francesc. Fue un drama. Mirálos. Luego tuve que saltar todo el rato así porque me daba una pena mirar al público. Muy abochorrado, me imagino. ¿Y fue por culpa de las puntas del zapato? Bueno, la verdad que no era del todo culpa del zapato, era la culpa de la escalera, que era como que ni con cualquier zapato lo podía subir. Ahora cuando ustedes están en casa o cuando ustedes están practicando algún tipo de deporte, ocupación o hobby, ¿usan también esos zapatos o son...? No. Bueno, si hacemos deporte, pues llevamos zapatillas de deporte. Claro. Claro. ¿Cuántos pares de zapatos tienen como esos puntiabudos? Y la gran pregunta es, ¿dónde puedo conseguir yo unos zapatos como esos? Entonces los hacemos a medida. Tú dices el color como los quieres y... ¿Cuántos pares tienes tú, por ejemplo? Ni idea. Muchos. Muchos, tantos como Imelda Marques, por ejemplo. No sé cuántos tiene Imelda Marques. Dieciocho mini, creo. No, no. Sin el mil, dieciocho, veinte. ¿De diferentes colores? ¿Multicolores? ¿Todos los colores del abanico? No. Depende. Blanco, negro... Depende del vestuario. Es que depende del traje. Claro. ¿Y por qué no se han puesto esos zapatos esta noche, chicos? Porque así vestidos no... Porque no vamos a preguntar ningún tema que requiera ese vestuario. Hombre, qué lástima. Qué lástima. Ahora bien, los abanicos. ¿Cuál es la historia de los abanicos? ¿A quién se le ocurrió y qué... ¿Por qué los usan? Pues, ocurrirsele, se le ocurrió a Javier Font. El componente que ahora no se encuentra entre nosotros. ¿Javier es un ex, lo comía? No, sigue con nosotros. Nada más que se dedica a la parte moda. O sea, al diseño, ¿no? Y él creó el abanico como una atracción de más para el público, ¿no? A la hora de hacer nuestros shows, pues... ¿Tenían mucho calor? ¿Era una cosa de darse fresura? No, aparte de que sí, te da aire, te refresca mucho a la hora de estar bailando, moviéndote. Refresca, refresca. ¿Y para una entrevista de televisión como esta, una entrevista bastante aburrida? Por otra parte, ¿ustedes echan de menos el abanico? No, no, porque así vestidos es que no va. Es que no va. ¿Y usan el abanico fuera de los conciertos alguna vez? ¿No? Quiero decir que es muy sensual usar un abanico. ¿Le da a uno un misterio, un encanto, un embrujo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Pues sí. Yo creo que es una cosa diferente. Sí. Bueno, eso por lo menos nos dice la gente. Nosotros no lo hicimos premeditado. O sea, no empezamos a usar el abanico para... Para captar más la sensualidad ni... O sea, o hacerla más... Pero no es que ustedes han llamado la atención... De repente no lo han hecho deliberadamente. Pero no es que han llamado la atención gracias a, por ejemplo, el abanico también o la ropa. Bueno, tendrá también su... Tiene, por supuesto, tiene su... Su parte de culpabilidad es una... Ha servido de tarjeta de presentación y, bueno, mucha gente a lo mejor no sabe... Expresamente lo comía, le dicen lo comía, pero, por ejemplo, en España nos ha pasado que mucha gente mayor lo comía, pero le dicen los chicos de los abanicos. Y enseguida saben quiénes son los chicos de los abanicos. ¿Y en España cómo les va? ¿En España son tan queridos o tan populares como en México o como aquí? Sí. Sí, lo que pasa es que el público es distinto. O sea, de repente, pues los conciertos se hacen los mismos, se llenan igual, se venden igual de discos. Lo que pasa es que el público es como más estalladito, más tranquilo. ¿No se entregan tanto? Sí, sí, lo que lo hacen es otra manera. Es otra forma. Es otra forma. De verdad, aquí son más calientes, demuestran el cariño más abiertamente, ¿no? Ajá. Y pues sí, sienten lo mismo, pero no te lo dicen a grito. No estalladizan tanto. Ajá. Ahora, yo estaba ahora en el maquillaje y la maquilladora, que es una rendida admiradora de ustedes, me dijo, me susurró al oído, estaba ya temblando de emoción. Oye, yo escuchar los latidos de su corazón. Me dijo, estos chicos son tan, tan guapos, todos, son tan, tan guapos, que tienen caritas de muñecas. Eso es lo que me dijo mi maquilladora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las maquilladoras. ¿Ustedes se sienten guapos? ¿O creen que eso ha influido un poco en el éxito del grupo? Hombre, yo creo que la apariencia física, la imagen de un artista hoy en día, pues también influye mucho. Porque hoy en día lo visual, por la televisión, los videoclips que se realizan, pues influye mucho en la decisión del público ahora de elegir un artista. Muy bien, que elija el público. Si esto fuera un concurso de belleza, y no un programa ridículo de televisión. Y si ustedes, y si ustedes, el público, fuesen el gran jurado, ¿cuál sería el veredicto del público? ¿Quién es de estos cuatro guapos caballeros? Poco de orden, por favor. Poco de orden. Poco de orden. Yo voy a pasar detrás de ellos, y voy a poner mi mano detrás de cada uno de ellos. Si ustedes me autorizan, por supuesto. Y el público va a rugir, y vamos a escoger al gran ganador. Ellos se quedan con todos, todos, ¿no? Maestro Cam, ¿usted quiere ayudar en esta controversia? Perdón, el maestro Cam es el músico del programa. ¿Qué tal, señor? Igualmente, mucho gusto. ¿Alguna pregunta, maestro? ¿Cómo quieren la pregunta? Suavecita, ¿no va para comenzar? No, no. Bueno, ya ves. Primero, primero la suave. La suave. ¿Cuál de ustedes es el más sexy? Volvemos a lo de antes. Pero no me digas que todos. Hay uno que debe ser el más más ahí del grupo. Pero es difícil que ellos mismos lo digan, ¿no? En todo caso, ¿qué dirías tú, Manuel? Para mí de todo ese grupo, el quinto es el más guapo. Te tengo que defender. Muy bien. La pregunta es, ¿quién de los cuatro tiene mejor gusto? ¿Quién tiene mejor gusto, por ejemplo, para diseñar la ropa? ¿Podrían decirme eso, al menos? ¿Podrían darme una pista para yo luego continuar con mis preguntas? Es que yo creo que son gustos diferentes. Es que yo creo que son gustos diferentes, que no... Bueno, que uno tenga...